Mi nombre es Abel, me gusta todo lo del cacao, mi padre se llama Daniel Quesada y mi madre se llama Evangelina. Tengamos una finca de cacao muy linda con muchos frutos, mucho cacao, lo vendamos, lo vendamos para hacerle el dinero, hagamos con el cacao ratoneros, hagamos chocolate y nos gusta mucho el cacao, cuando estoy allá siento un ale de fresco y cuando lo estamos picando, unas cosas muy lindas, ese cacao blanco es muy lindo como un algodón. También es muy lindo el cacao, esa parcela de cacao, las matas de cacao son muy lindas, me gusta todo lo del cacao porque cuando estoy en el cacao me siento muy contento con el cacao, de todo lo que nos ha dado, es muy lindo, hay matas bajitas, hay matas pequeñas, hay muchas clases de tipo de cacao, es lluvan. Después de la escuela yo voy a visitar mi parcela para que los animales no la dañen porque a los animales les gusta el cacao porque el cacao es muy bueno, a ellos les gusta el cacao porque el cacao es muy bueno, yo llego allá, cuando yo me quito la ropa yo cojo para allá a visitar el cacao, a quitarle para que el cacao pueda echar. Cuando mis padres compró las fincas que pasamos todas mis familias a recorrer el cacao, a ver la mazorca, a ver el producto del cacao.